Dayanara Torres encendió las alarmas sobre su salud la tarde de este 30 de noviembre, tras publicar una fotografía en sus historias de Instagram donde muestra su brazo canalizado. En la imagen escribió, sigo orando, sigo creyendo, sigo confiando. Dios tiene el control. En la parte superior agregó a My Cancer Survivor, lo que se traduce en español como, soy una sobreviviente de cáncer. La puertorriqueña no ha dado detalles sobre su salud, por lo cual se desconoce el por qué está canalizada. Incluso, la foto podría haber sido tomada en un hospital, pues porta un brazalete con su nombre y otros datos. Aunque no ha revelado detalles de la situación, se sabe que la Miss Universo 1993 acude periódicamente a hacerse revisiones médicas, pues encuentra en periodo de remisión tras vencer el cáncer de piel en 2020, el cual le fue detectado en 2019. A mediados de octubre, la ex esposa de Mark Anthony compartió en Instagram que estaba en el hospital para sus estudios. Haciendo mis chequeos ahora cada 10 meses. Desde mi cuero cabelludo hasta la planta de mis pies. Escribió a la imagen donde aparece cubriendo su cuerpo con una manta de hospital.